Terminó la visita en México de estudiantes de Ingeniería de Medio Ambiente de la Universidad de La Paz, quienes hicieron parte de Exposciencia 2022, una actividad académica que les dejó grandes enseñanzas. Una experiencia muy genial porque aquí hubo bastantes colombianos en cuanto a esas evaluaciones, esos proyectos, y la mayoría se los llevó fue Colombia y estamos muy orgullosos de representar acá de Santander, nosotros porque creo que fuimos las únicas que participamos del Nodo Santander y también de la red Colsi, en cuanto al departamento de Santander, estamos muy orgullosos de representarlos y llevarnos esta experiencia que realmente fue única. Nosotras también venimos no solo en representación del Instituto Universitario de La Paz, sino también de Santander en general, entonces súper orgullosas de poder representarlos a todos, de poder representar a Colombia, de poder representar a la Universidad Pública, y felices, ya pues como lo comentaba, ya culminó nuestra etapa de filtros de evaluación, nuestra etapa de exposiciones, obtuvimos nuestros reconocimientos. Nuestras certificaciones como participantes internacionales, entonces, no, muy felices también por la experiencia. Se logró el sueño de estas jóvenes barranqueñas al hacer parte del evento más grande e importante de Ciencia y Tecnología Juvenil que se realiza cada año en México. Seguir en el tema investigativo, seguir aportando mucho más de conocimiento, no solo también para nosotras, sino para nuestra tierra, y nuestra invitación ahora es que se incentiven. Todo un desafío queda para estas jóvenes universitarias, quienes ahora deberán compartir su experiencia incentivando en otros estudiantes el valor de la investigación de lo aprendido en Exposciencia 2022, desde semilleros que mantengan el valor de fortalecer proyectos de formación y conocimiento en Barranca Bermeja.